Fiestas Fiesta! Fiesta Fiesta! Aquí todo el mundo quiere fiesta Fiesta Fiesta! Todas las mujeres quieren fiesta Fiesta Fiesta, fiesta, hasta los tígeres quieren fiesta, fiesta, fiesta. Oye, todo el mundo desacatado, todo el mundo tirando la mano pa' arriba, las mujeres moviendo esa capa, ya tú sabes cómo es que andamos en alta, todo el mundo desacatado, andamos en alta. Todo el mundo quiere fiesta, 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 las mujeres quieren fiesta, 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 los tígeres quieren fiesta, fiesta, las mujeres todo el mundo quiere fiesta, vámonos, vámonos, vámonos pa' la playa. Te doy tres minutos y llegas hasta el límite, mami me va meternos en ese plan, tú sabes que sí que yo soy tu fan, ando detrás de ti, ¿dónde van? Oye, yo quiero andar detrás de ustedes, ustedes son las que tienen el culo cabrón, como dice el otro, yo quiero andar detrás de ustedes, ustedes son las dueñas de ese culón. Fiesta, 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 aquí todo el mundo quiere fiesta, 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 todas las mujeres quieren fiesta, 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 hasta los tígeres quieren fiesta, fiesta, fiesta. Esa malona quieren fiesta, yo me voy a poner para ellas, porque ellas saben qué es lo que, Los tiguerones, tú sabes el proceso, en la discoteca, prendiéndola, los kitipones sonándola. Ya tú sabes cómo andamos, 24-7, Jerry y Caletón Ya tú sabes, en acción, oye mami, mueves el culón Y ahora nos desacatamos y todo el mundazo poniendo la discoteca En alta, en alta, en alta, en alta, en alta Andamos en alta, en alta, en alta, en alta, en alta Y esto es fiesta, fiesta, fiesta Hey, 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 Cielo Music Inc, Micropoint, ¿qué es lo que? Caletón, la vieja saga, ya tú sabes qué es lo que Rompiéndola en todos los lados La discoteca, ustedes saben qué es lo que Los DJs que son de uno, no de dos, ¿qué es lo que? ¡Ja! Cielo Music Inc Cielo Music Inc Cielo Music Inc Cielo Music Inc Cielo Music Inc